Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Juan Garza, especialista en geriatría y en medicina regenerativa, y en esta oportunidad me dirijo a todos ustedes, porque en esta situación de la pandemia del COVID-19, hemos estado obteniendo resultados muy positivos con todos nuestros pacientes. Esa es la razón por la cual estamos haciendo un esfuerzo extra y organizando una conferencia educativa online para que todas las personas, especialmente los de la tercera edad, puedan conocer todos los detalles de los tratamientos con células madre humanas y cómo éstas los pueden ayudar a recuperar y a conservar su salud y su calidad de vida. Ahora permíteme compartirte algunos de los beneficios que obtendrás en esta conferencia online. Prácticamente tendrás una videoconsulta personalizada. Podremos revisar juntos tu historial clínico y encontrar las partes más importantes en él. Recibirás la respuesta a todas las preguntas que tengas sobre tu estado de salud. Pero lo más importante es que obtendrás conocimiento acerca de uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI para conservar tu salud y prolongar tu vida de una manera totalmente saludable. En esta próxima conferencia online voy a compartirte algunos temas de mi libro Mitos, Realidades y Expectativas de las Células Madres Como por ejemplo, de dónde se obtienen, cómo se conservan, cómo se aplican Pero sobre todo desde un punto de vista médico, tú conozcas cuál es el alcance que tienen las células madre en tu salud y podamos así responder todas las preguntas que tú tengas. Por último, quiero comentarte que mi principal interés es poner al alcance de tus manos el tratamiento más efectivo de la medicina regenerativa. Espero que podamos vernos en la conferencia y guiarte para que obtengas todos los beneficios para mantener y conservar tu salud y tu calidad de vida con el tratamiento de las células madre humanas. Gracias. Gracias. Gracias.